Bueno, a Carlos Iván yo lo voy a conocer cuando él frecuentaba ir al taller de mi papá en Mayacucho. Claro, en aquellos años todavía yo tan joven, y él también tan joven, en este caso muy pequeño yo, ¿no? Entonces ahí empiezo a conocerle en Omanga porque mi papá en la década del 67 se había venido de Alcamenca, una comunidad campesina, y mi padre venía con su propia técnica de hacer los retablos, con sus propios colores, ¿no? Y con su propia cosmovisión, ¿no? Entonces imponía su arte, y eso va a ser, creo, no solo para Carlos Iván, para muchos investigadores estudiosos, ¿no? Y desde ahí cada obra que hacía, mi familia, por ejemplo, le llamaba mucha atención a Carlos Iván. Entonces, desde aquel momento, entonces, era otra de nuestra relación, ¿no? Era, ya casi mi familia lo trataba con mucha simpatía, inclusive cuando le invitaba de comer en la casa, comía con esa naturalidad, y estábamos entre risa y alegría, ¿no? A veces cuando había tristeza también se ponía triste Carlos Iván, cuando había alegría también se ponía alegre. Eso era la vida de mi familia con Carlos Iván, y luego más tarde estábamos en Lima. Luego es compadre de mi papá Carlos Iván, porque es de mi hermana, a su hija se bautizaron, ¿no? Había cosas también, ¿no? Entonces mi papá preocupaba, y mi comadre quiero conocer, así, entre risas, alegrías. Eso era la horizontalidad de suma importancia para nosotros, para la familia Carlos Iván. Cuando inicio a estudiar, parece que Carlos Iván se alegra, y no me pierde de vista, y no me pierde de vista, y ahí era, como también soy quechua hablante, y también, ¿no? Y todas las informaciones que le daba, le llamaba la atención, ¿no? Le interesaba. Entonces, sí, entonces, cuando estén en Ayacucho, estamos juntos, salimos al campo, estamos en la casa, todos los temas de antropología siempre preocupados, ¿no? Conversando, ¿no? Entonces, había una horizontalidad casera, hermano, hermano, ¿no? Y ya no había maestro, ¿no? No, 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 parece que no le llamaba la atención mucho, sino hermano, hermano, Carlos, así era, ¿no? Y eso, entonces, cuando vengo para Lima es otra cosa también, ¿no? Y para mí es una postura, no solo para mí, y para muchos que estudiaron o estudian antropología, no solo antropología, para temas de ciencias sociales, cuando viene es una postura IEP, ¿no? Entonces, yo, gracias capaz a Carlos Iván ingreso a esta institución de IEP, cuando en momentos tan difíciles tenía un buen cargo él aquí y, bueno, nos abre la puerta, ¿no? Entonces, pero yo no tenía mucha familiaridad con otros investigadores de acá capitalinos, ¿no? Y ya, tú sabes, como uno cuando viene a un de provincias, ¿no? Entonces, pero él, ¿no? Era el que te conducía, te informaba, te atendía en sí, ¿no? Entonces, este es tu estudio peruanos, aquí vienen tal, y entonces uno tomaba interés y tal, investigador, viene o no viene, ¿cómo es esto, no? Entonces, en sí, y al mismo tiempo te facilitaba tus bibliografías, luego te invitaba de comer, tus, bueno, bebidas también, qué quieres comer, qué quieres tomar, y íbamos juntos, ¿no? Entre risa y risa, ¿no? No era el director que se sentaba, sino vámonos, ¿no? Entonces, a veces, vamos a subir el carro, ¿no? Entonces, eso era, ¿no? A veces cuando estuve en Lima, cuando hacíamos exposiciones de arte, ahí aparecía Carlos Iván, ¿no? Ahí estaba junto, entonces, muchas fotos que nos quedan de recuerdo a nosotros. Y así voy a tener una conexión, ¿no? Y Jorgin Golte, lo vamos a conocer a muchos, entonces somos familias, creo que esta familiaridad también nos dio Carlos Iván, ¿no? Porque a través de él conocemos, y bueno, de ahí se van un poco, la familia se extiende, ¿no? O de investigador a investigador, una extinción es casi increíble para nosotros, ¿no? Como te mencionaba, Carlos Iván, no perdía de vista a mi familia y a nosotros, ¿no? A mis hermanos, a todo en conjunto. Y ahí es que yo me quedé mucho tiempo en Ayacucho, como estudiante de Antropología, y al mismo tiempo produciendo en la zona misma esta producción del arte, ¿no? En sí, donde la violencia es fuerte. Y ahí también cómo me teñía los colores, ¿no? Donde, por ejemplo, voy a utilizar colores más, los rojos, los amarillos, los verdes, los negros, los blancos, ¿no? Entonces, y eso le va impactando, ¿no? Entonces, cada vez que teníamos conversaciones, le decía, y este trabajo, ¿no? Y él se preocupaba, y esto, ¿cómo has hecho? ¿Por qué has hecho, no? Porque has puesto colores negros mucho, ¿cómo lo has roto, no? O sea, me decía, está saliendo de esa tradicionalidad. Yo le decía, no, no, si hay esas dos divisiones del mundo arriba y el mundo abajo, pero Ayacucho no es eso, Carlos, Carlos, ahorita es un infierno, ¿no? Es decir, no hay infierno ni el cielo, el infierno es esta tierra, es esto, ¿no? Entonces, hoy lo sacaste, la división del arriba y de abajo, no se refería al patrón de los San Marcos. No sé, no lo saqué, sino que hice eso, eso es lo que estoy viendo, ¿no? Porque todo el mundo en Ayacucho pide al Dios, el Dios está ahí, ¿no? Entonces, no hay infierno, el infierno es esa, están muriendo la gente, ¿no? Es esta la expresión, ¿no? Entonces, ahí le llamaba la atención, entonces. Pero eran piezas únicas, ¿no? Él que no quería que se pierda estas obras, entonces, como no teníamos dónde colocar, no, nos daban en calidad de custodio en Estudios Estudios Peruanos, y hasta ahora están aquí, ¿no? Entonces, ya después él dijo, no se mueve de Estudios Estudios Peruanos estas piezas únicas, que se queden aquí, porque si no, lo vamos a perder de vista, porque no se han podido reproducir estas obras, ¿no? No, no entré en tema de comercialización, sino más, me dediqué, no a hacer en cantidad, sino a ser capaz uno o dos, ¿no? Y para los mejores amigos, o también para hacer ver a lo que estaba pasando Ayacucho. Entonces, por esa situación siempre estaba conectado, ¿no? No solo con los retablos, también miraba a Carlos Iván, a los tejidos, a la cerámica, a la piedra huamanga, ¿no? Porque estas artesanías, o esta manifestación artística de Ayacucho, era quien mayor expresaba, ¿no? Se puede decir cerámica y retablos, capaz con mayor fuerza, luego también ahí vendría la textelería y la piedra huamanga. Entonces, ahí, entonces es por ahí también que no perdía a Ayacucho con el desarrollo de su manifestación artística del arte popular, no solo en esto, también en música, ¿no? Siempre estaba ahí viendo las canciones, las poesías, ¿no? Conversando uno y otro, ¿no? Y cada vez que venía de Ayacucho a Lima, siempre ya teníamos un conversatorio, una conversación, ¿no? Y a veces me detenía con unas entrevistas prolongadas, ¿no? A veces nos íbamos a un cafetín o a un restaurante y conversar y conversar, ¿no? Entonces, es eso. Y por eso que uno de sus artículos en la presentación del libro había escrito que me... Haciéndome ver que soy vallejiano y argueriano, yo le dije en eso, ¿pero por qué, Carlos, por qué me comparas con Vallejo, con Argueras? Y me decían, tú eres el torturado, tú eres ese que has expresado lo que está viviendo. Yo veo ese arte, ¿no? Y es arte, no es artesanía, es un arte, me decía, ¿no? ¿Cómo te sientes? Todo me preguntaba, ¿no? Entonces, desde ahí, nunca perdió. Siempre estuvo casi a la vanguardia de mí, viéndome, ¿no? Entonces, eso por eso es extrañable a Carlos Cabo.